El embajador de la Unión Europea en Nicaragua, Pelayo Castro, concluyó hoy su misión en el país para continuar con su carrera diplomática en el Servicio Europeo de Acción Exterior. Así lo anunció la delegación de la Unión Europea en Nicaragua a través de un comunicado. Castro, a través de sus plataformas digitales, publicó que ha sido un honor ser el embajador de la Unión Europea en Nicaragua. Me despido como comencé con un mensaje de respeto, solidaridad y amistad con el pueblo nicaragüense. Agradezco el privilegio de haber aprendido de gentes, luchadoras, espíritus valientes y corazones generosos. En una de sus últimas actividades en el país, el embajador Pelayo Castro se reunió la semana pasada con cuatro jóvenes nicaragüenses que viajarán en los próximos días a Europa para iniciar sus estudios de maestría en prestigiosas universidades gracias al programa de becas Erasmus Plus de la Unión Europea. Pelayo inició su periodo en Nicaragua desde septiembre del 2019. Asimismo, recordó que durante su estadía en el país, su misión estuvo enfocada en defender y dar a conocer los valores, intereses y principios de la Unión Europea y en fortalecer el compromiso y la solidaridad de la Unión Europea con el pueblo nicaragüense, sobre todo con los más vulnerables. Entre otros puestos de Castro se destacan el desempeño como embajador de la Unión Europea en Costa Rica y ocupó el cargo de jefe de división de relaciones con el Parlamento Europeo y asuntos institucionales en el CAE. También fue consejero en el gabinete de la alta representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea. Y administrador en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo en Bruselas. Asimismo, trabajó para la presidencia del gobierno de España en el Palacio de la Moncloa, Madrid. Según la nota de prensa, la delegación de la Unión Europea en Nicaragua anunciará próximamente la llegada del nuevo representante designado por la Unión Europea. Luisa Centeno, Noticias 12.